Aproximadamente dos años atrás, las personas vivían aquí en Holanda con esa cantidad. Entre los 2 y los 3.000 euros me son. Siempre está entre 2.500 euros a 3.000 euros. Pero claro, hoy en día han pasado demasiadas cosas, por lo cual eso seguramente que ha cambiado. Mi nombre es Julio, soy parte de Otra Ruta. Y en este video vamos a estar investigando cómo se vive hoy en día en Holanda. ¿Es posible todavía venir? ¿Vale la pena? ¿Y qué está pasando con las personas que hoy quieren emigrar? ¡Bienvenidos a Otra Ruta! Aquí acabamos de llegar al centro. Ruteros, cuesta creer que un país como Holanda esté pasando por tantos cambios. Y créeme, no todos son positivos. Una de las muchas cosas que ha estado pasando en los últimos tiempos es la inflación. ¿Pero qué es inflación? La inflación es el incremento excesivo de cosas. Y eso es algo normal, ya que pasa en todos los países. Pero aquí en Holanda pasaba algo muy particular. Y es que la inflación era tan pequeña, tan diminuta, que muchas veces tú ni siquiera lo podías notar. Y para mostrarte exactamente lo que está pasando con la inflación, tuve que venir a la casa. Porque quiero mostrarte exactamente lo que estamos viviendo. Ven conmigo que te voy a enseñar. Por ejemplo, según la página de inflación en Europa, en el 2012, en Holanda hubo una inflación del 2,89%. En el 2013 hubo una inflación del 1,65%. Lo cual quiere decir que bajó. Pero cuando vemos aquí en el 2021, que fue cuando empezó la pandemia, tuvimos una inflación del 5,71%. Pero eso no es todo. Porque según la página de inflación de Holanda mismo, todo cambió en el 2022. Como vemos aquí, en enero tuvimos una inflación del 6,4%. Aquí fue cuando todos comenzamos a volvernos locos. Pero no tan solo eso. En febrero del 2022 hubo un pequeño descenso. Pero ahora, en marzo, una inflación del 9,7%. Y desde ese entonces hasta ahora, seguimos viviendo lo que se conoce aquí en Holanda como la inflación más alta de todos los años. Y seguro que tú te estás preguntando, ¿cómo nosotros lo que vivimos aquí estamos notando esta problemática? Bueno, aquí estamos de camino al supermercado para ver los precios. A ver si realmente han cambiado bastante o no. Y mostrarles un poquito a ustedes. Voy a mostrarles algunos de los productos que han cambiado de precio drásticamente. Y son algunos de los productos que a uno más le gusta. Uno de los lugares en donde se puede ver claramente el cambio de precios es en los pollos. Me recuerdo que este, ahora mismo está a un kilo por 9 euros. Y antes yo lo podía comprar por alrededor de los 7 y algo, 7.50 por un kilo. O sea que ha subido bastante. Y lo que sorprende es esto, señores. ¿Ven esto? Normalmente yo compraba esto por 2.80, 2.90. Y mira cuánto están ahora. O sea, el cambio ha sido drástico. Literalmente ha subido con un euro más o menos. Increíble. Otro producto que ha subido bastante de precio ha sido la leche. Normalmente la leche yo sé que lo compraba, yo compraba el litro. Lo compraba por algunos 80, 80 centavos, 70 centavos un litro. Creo que casi tirando a 90, mayormente era entre 80 y 90. Pero miren cómo está ahora, ha subido bastante. Estoy yendo para atrás. Porque todo es más caro de lo que yo gano. Y ahora yo quiero comprar también una casa también. Y recuerdo que hice el año pasado, hice una calculación de cuánto me daba la hipoteca. Y el año pasado me daba más. Este año la hice otra vez y este año me da menos. Y la renta también de las casas, cuando te prestan algo, ha subido enorme. O sea, que en todos los sectores veo que voy para atrás. Y tú tienes que, como persona regular, tienes que buscar la economía. Porque todos los meses llega la factura y tienes que sobrevivir. Lo que más me preocupa de los precios ahora es que hay productos que uno compraba antes a un precio económico. Y como ahora están un poquito elevados, y es el producto que uno consumía, entonces tienes que apartarlo por otro producto más económico. No puedo comer esto o aquello, o debo comer algo más seguido para poder sobrevivir el mes. ¿Será que vale la pena todavía venir aquí a Holanda? Son preguntas completamente válidas. Y créeme, no del todo incorrectas. Porque Holanda está en su mejor momento para recibir a inmigrantes. Es más, ellos están desarrollando ideas para que personas como tú puedan venir a trabajar aquí. Porque lo que más hay hoy en Holanda, aparte de problemas, es trabajo. Pues ruteros, aquí atrás hay un anuncio que están solicitando trabajadores. Y aquí en Holanda hay una escasez tan grande que no se sabe cómo se va a hacer. Por eso en este video te voy a mostrar cuántos anuncios nos encontramos durante este recorrido. Ruteros, yo sé que tú quieres saber cuáles son esas posibilidades y cómo tú puedes venir a trabajar aquí. Para saber esto, suscríbete desde ahora, dale like a este video y quédate hasta el final. Porque ven acá, te lo vamos a estar contando todo. Miren, yo le dije que le iba a contar, miren, número 2. Y si cruzas aquí, ves el número 3. No, 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 pero ¿qué está pasando? Pero... En el 2021 se registra que por cada 100 desempleados, habían 106 puestos de trabajo disponibles para aquellas personas que necesitaban. Es tan tal que la ministra de Asuntos Sociales y Empleo salió con la fascinante idea de traer a jóvenes que están buscando trabajo y necesidad de trabajo desde España y Francia, ya que aquí hay trabajo en exceso. Esto lo dijo la ministra en una entrevista en donde ella explicó que los trabajadores inmigrantes son una gran parte de la economía holandesa. Literalmente ella dijo lo siguiente, no puedo imaginar que podamos hacer funcionar la economía sin los inmigrantes. Chequen eso. Señores, así que escuchen bien. ¡Escucha! Porque aparte de esto, los latinos altamente calificados tienen muchas oportunidades para conseguir trabajo, ya que hay tanta, tanta oferta. Ahora, en el Instagram hay muchas personas que están preguntando en qué condiciones están esos lugares que los trabajadores se están quedando. En este video, esas preguntas serán contestadas. Algo que tú siempre vas a encontrar para aquí en Amsterdam son esas personas. La despedida de solteros. Siempre, siempre hay algo raro. Siempre hay un grupito que se viste bien extraño, miren para acá, allá. Siempre hay alguien que se viste así un poquito extraño y esa es la única razón por la cual tú te das cuenta de que se van a casar. Ven acá, ¿por aquí tú no crees que haya trabajo? Déjame ver, yo no sé, mira aquí dice Information Center. ¿Tú puedes entrar ahí a ver? Verdad, yo puedo. Ah, pero espérate, mira lo que dice arriba. No, pero, señores, ignoren lo que está ahí. Vamos a seguir buscando más vacantes, por favor, Julio. Es increíble, como pueden ver, la cantidad de trabajo, señores, que se están ofreciendo. Y no solamente eso, o sea, si tú tienes una cuenta LinkedIn, en la cual hemos hablado en uno de nuestros otros videos, es tanto de que, bueno, Julio puede testificar eso de que los recruiters, ¿cómo se dice eso? Los recrutadores, así se llama. Exacto. Oye, están cansando a la gente con tal de que ellos cambien de su trabajo para que vayan al trabajo que ellos le están ofreciendo. A mí me tienen cansado ya, a cada rato me mandan un mensaje. Ey, ¿tú quieres trabajar en esto? Ey, esto, 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 esto. Me tienen hasta aquí. Por ejemplo, en mi trabajo están ofreciendo hasta estudios a las personas y te ponen a trabajar. O sea, no es por nada que se dice que probablemente este es el mejor momento para venir para acá. Señores, y es que esto es una locura total, porque en el gobierno tú tienes a una parte lo que quieren traer personas para solucionar el problema y del otro lado tú tienes a un funcionario que se llama Ritz de Boer, él es un investigador y él lo que planta es lo siguiente. Él quiere que las personas que están viniendo, él quiere ponerle un stop, él quiere que paren eso. ¿Por qué? Porque ahora mismo aquí hay un problema y es que se están abusando de las personas que vienen a trabajar aquí. Uno de los abusos que se han reportado es que, por ejemplo, muchos de ellos están viviendo en un lugar en donde hay muy poquito espacio. Imagínate como si fuera un hostal. Tú sabes lo que es un hostal, ¿no? Que hay diferentes camas, un lugar muy reducido y ahí meten a muchas personas a dormir. Holanda no ve eso bien, ya que si tú traes a alguien de su país a trabajar aquí, lo mínimo que tú puedes ofrecerle a esa persona es un lugar digno en donde poder dormir. Aunque muchas veces los inmigrantes no se quejan de esto, porque muchas veces venimos con la mentalidad de yo solo quiero hacer dinero. Mientras que Holanda o Ritz de Boer, él está luchando para que, ok, tú quieres ganar dinero, pero también tienes que tener un lugar en donde puedas descansar por lo menos. Otro de los problemas que están pasando es que las personas que trabajan, por ejemplo, en la construcción, hacen absolutamente todo en esos lugares. No sé si ya tú te viste este video, que aquí están dando hasta dinero por trabajar en la construcción, pero lo que está pasando es que, déjame acomodarme para contarte esto. Lo que está pasando es que las personas que están trayendo, o sea, las personas que vienen a trabajar en construcción, ellos están haciendo todo eso y están hasta durmiendo en el mismo lugar donde trabajan. Eso aquí no se puede. O sea, que esa es una de las cosas que también quieren arreglar. Creo que también hay áreas, digamos como el área de la industria del catering. Antes había mucho personal, pero pagaban poco. Entonces, como lo del corona que nos arrastró ahora, que no es el corona, y cerraban muchos restaurantes y esa área de la industria del catering estuvo toda cerrada. Entonces, muchas personas que trabajan en esa área se fueron a otra área y en la área que están ahora les va súper bien y ganan más. Entonces, no quieren volver más para el catering porque no pagan lo suficiente. Y creo que esa es una de las partes que afecta mucho a la falta del personal porque desempleo no hay aquí en Holanda. En Holanda hay bastante trabajo, bastante, pero yo creo que eso es lo que afecta. Y el catering quiere tener más personal porque tienen que pagar mucho mejor lo que se merecen los empleados porque no ganan lo suficiente para lo que hacen. Y un dato muy curioso es que, oh, miren eso, ven a ver, ven a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señores, de verdad que yo estoy caminando en la calle y de la nada yo me encuentro con esto. Amsterdam como que no es serio, de verdad que no. Pero bueno, sigamos en lo que estábamos hablando. En algo de que Holanda sí está completamente de acuerdo, por fin están de acuerdo en algo, es que este problema con los inmigrantes trabajadores tiene que solucionarse. De tal manera de que se solucione, valga la redundancia, pero de que ellos sigan viniendo aquí. Porque la economía holandesa sin ellos no funcionaría. Realmente ya he perdido la cuenta, pero aquí estamos delante de un restaurante argentino. Y señores, miren, también están buscando trabajadores. Wow, miren este lugar, señores. En medio del caos que hay aquí en Holanda, en cuestión de las finanzas, aquí hay un lugar que ayuda a indigentes. Entonces, ¿cómo trabaja? Son personas voluntarias que vienen aquí a ayudar y los indigentes que vienen aquí a comer reciben un almuerzo gratuito y el té y el café. Esto está excelente, en serio. Mira, es algo que hay que aplaudir. Otra cosa que está afectando el país en gran manera es la protesta de los granjeros. Y tal vez te preguntarás, ¿pero cómo una protesta puede afectar el país completo? Bueno, para explicarte una de las formas como lo está afectando, tenemos que volver al supermercado. Para alcanzar lo que ellos quieren, los granjeros han estado bloqueando diferentes centros de distribuciones. Por ejemplo, muchos productos, sobre todo productos lácteos y de carne, hacen falta. O sea, como pueden ver, los pedazos donde hacen falta productos mayormente tienen que ver con el tipo de jamones, carnes y lácteos. Ahora, no quiere decir que estos productos no los encuentres en ninguna parte. Si vas a otro supermercado, muy posible, sí lo encuentres. Pero en algunos lugares vas a ver literalmente que hacen falta o que los productos han subido de precio. Como están en estos problemas de los campesinos, sabes que todo lo biológico ha subido. Antes, por ejemplo, si tú compraba un galón de leche biológico, te costaba un precio. Ahora tú pagas por lo menos unos cuantos centavos más. ¿Sí me entiendes? También está lo del queso. Y si nos vamos, por ejemplo, al salmón, yo consumo mucho salmón, el salmón está muy alto. El precio del salmón está elevado. Y ahora no estoy consumiendo carne porque no puedo comprarla, porque todas están elevadas. Ahora, no solamente los supermercados están pasando por problemas. También en el tráfico se puede ver este efecto. Ahora, la protesta de los campesinos no es algo que empezó ayer. Ya tienen tiempo donde hacen protestas andando con tractores por las carreteras, por ejemplo, deteniendo completamente el tráfico. Y causando una fila enorme. No solamente eso, sino que también se meten a diferentes lugares que realmente no deberían. Si han visto nuestros videos cuando hablamos de Amsterdam, ya saben que la Plaza Dam es uno de esos lugares importantes y donde mayormente se hacen protestas. Y los campesinos esta vez no se quedan atrás. Miren esto, miren. Como pueden ver, esta protesta es pasiva. Solamente tienen los tractores acá y no están haciendo nada de otro mundo. Pero no es un lugar donde normalmente se ven tractores. Así que sí, llamó bastante la atención. Y aunque este problema ya lleva un tiempo, aún no se ha llegado a un acuerdo entre los granjeros y el gobierno. Es tanto que el primer ministro ha dicho que ni siquiera quiere negociar con ellos. Porque lo que un día empezó como algo muy pasivo, demostraciones pasivas, protestas pasivas, hoy en día es un caos. Tal vez te preguntarás, ¿cuál es el problema? ¿Qué hace que los granjeros salgan de sus campos, de su trabajo pesado, para ir a protestar? Realmente hay varias razones por las cuales los granjeros están protestando. Pero una de las más importantes tiene que ver con nitrógeno. Un término que seguro muchos conocemos de nuestra clase de química. También es un gas que emiten los vehículos, se encuentran en fábricas y aparte de eso en el estiércol de animales como por ejemplo las vacas. Lo que muchos no saben es que este gas le hace daño al medio ambiente. Y gran parte de todo lo que se emite cada vez es producido por la ganadería. Ahora, el gobierno quiere reducir la emisión con un 70%. Y para esto han puesto reglas que ponen en riesgo a muchas granjas, que ya la tienen difícil con todas las reglas a las cuales se han tenido que someter con el tiempo. Acá dice, la guerra ya ha empezado, nosotros la ganamos. Hoy en día estas protestas están cada vez afectando a más personas. Por ejemplo, personas pierden sus vuelos, no consiguen productos que quieren y otros se sienten inseguros por el aumento de la violencia. En un periodo donde los precios ya están muy elevados, la pregunta será, ¿qué efecto negativo seguirán teniendo estas demostraciones para el resto de los habitantes? Señores, chequen esto, miren, esto parece un sótamo. Yo no sé, o una cosa de película, pero no, esto es un cuarto que tú lo puedes alquilar. Así que yo ni te voy a decir para qué propósito. Una de las entradas más fuertes de la economía en Amsterdam, señores. Turismo, pero sabes lo que le llama la atención a la gente, aparte del turismo, aquí sabes lo que son los coffee shops y ese tipo de cosas. Estamos caminando aquí por los canales y miren con lo que nos encontramos, señores. Una de las cosas que se suele hacer aquí en el centro es muchas veces ir a una terracita o ir a un restaurante y sentarte a comer tranquilo al lado de los canales. Las personas aquí vienen y se montan en su botecito y comienzan a recorrer los canales. Pero no solamente eso, ya tienen sus picadillas, si pueden ver, tienen sus picadillas, tienen su bebida. Tienen todo, se están disfrutando del clima completamente. Bueno, nos encontramos aquí con un grupo de turistas españoles, ¿no? Ah, exacto. ¿Y queremos hacerle esta pregunta? ¿Cuál es chilenos? Ah, ¿chilenos? Sí. ¡Chileno en la casa! ¿Y ella de dónde? Sueca. Ok, super. Ok, la pregunta que le quiero hacer a todos es, si Holanda te ofrece un trabajo, ¿tú te mudarías de tu país para venir a trabajar aquí, sí o no? No. No. Depende. Yo depende. Yo depende. Ok, tú dices que no, ¿por qué? Por el clima. Por el clima. Necesito sol. ¿Necesitas? Sí. Ok, ¿y tú? Yo depende. Depende del salario y del tiempo. Me vendría temporalmente, un año, un año y medio, max, por el tiempo. Ok. Yo más o menos igual, pero es que el tiempo, el clima no me gusta tampoco, así que no aguantaría tanto. Yo lo mismo, el clima no lo aguantaría, pero si me dieran un buen trabajo y me pagaran mucho, me vendría un tiempo. ¿Qué es un buen trabajo y qué es mucho? Más o menos. Mucho dinero. Yo sí, del tirón. Me encanta este tiempo. Ah, ok. Amo el frío. Y qué tipo de condiciones tú quisieras que los holandeses te dieran, por ejemplo, te dan un trabajo y ¿qué más? Casa, coche. Casa, coche, bueno, ya. Que te dé esposo de una vez, hijos y familia. No, flexibilidad en el horario. Teletrabajo, para irme cuando quisiera. Ahora yo creo que nos hemos adaptado un poco nosotros a un modelo un poco híbrido y nos gustan las empresas que mantienen ese modelo. Híbrido sería como poder ir unos días en casa, otros días a la oficina. Poder elegir cuándo trabajar desde casa y cuándo ir a la oficina, libremente. Dos días y tres días. Libremente. Sí. Que te dé motivación. Sí. Por ejemplo, quedarme aquí durante el año, pero si me quiero ir en Navidad total, pues irme 15 días y teletrabajar desde allí. O irme una semana a trabajar desde España, por ejemplo. No es un momento ahora para pararnos y hacer una pausa. Sería bueno porque no hay hambre. Sí, Julio, ¿qué tú piensas? Vamos, vamos, vamos a buscar algo de comer. Ah, ya entramos en el área de comida, Julio. ¿Qué vamos a comer? Yo no sé. ¿Usted quiere una galletita, miren? Bueno, de esas galletitas, yo sé que si usted te come eso, tú vas a estar riéndote el día entero. Pero si relajo, mira, tienen diferentes sabores para los que necesiten energía. Esto es el famoso cannabis. Yo creo que no hay que explicar mucho lo que es. Angie se maravilló y entró de una vez a la tienda. Aquí tenemos el Space Cake. Ustedes saben todo más que yo, así que yo no voy a dejar. No vamos a darle mucha atención a eso. No, no vamos a comer eso, ¿sabes? No, 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 vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando mejor. Ah, pero aquí son, ah, me ve. Casi 11 euros un burrito, las enchiladas. No, pero mira aquí lo turco. Esta gente casi nunca cambia los precios. Pero yo pensaba que los que solo eran 5 euros. Eran a 5, ahora están a 9.50. 9.50. De 5 a 9.50. Por favor, arranquenme la vida. Miren qué flow, mira qué pinta. Así sí es bueno. Y quién la mueve a ella de ahí. Parece una estatua. Más bueno que así. Eso que ustedes acaban de ver ahí, es uno de los trabajos que más han practicado por emigrantes. Por ejemplo, muchos brasileros, yo les he visto que trabajan como delivery, trabajan, o sea, muchísimo. Por ejemplo, los portugueses, lo he visto mucho. He visto muchos colombianos haciéndolo. Y yo siempre me he preguntado si se gana bien. Porque ahora que todo subió, yo mismo a veces cuando pido comida, veo que a ellos le dan una comisión como de 2 euros y algo. Y si yo calculo 2 euros, quizás por 10 horas, Dios mío, ¿será que ellos llegan a 2.000 euros? Si tú trabajas en esto, déjale en los comentarios más o menos cuánto tú ganas. Yo compro lo que yo compro, es una tortilla con mucha vegetal y todo así. Me sale 3 euros, aquí está a 5. Ah, bueno, iba a pedir ese, el de 5 euros, una tortilla. Ruteros, y nosotros queremos ahora compartirte algo. Es una aplicación que supuestamente te da dinero por caminar. O sea, no tienes que hacer nada extra, es solamente caminar. Tú caminas todos los días y tú te imaginas que te paguen solamente por caminar. Bueno, nosotros te dejamos el link aquí en la descripción de este video. Para que le des click, la descargues y lo uses. Y si te da algún dinero, compártelo con nosotros. Ya tú sabes, está en la descripción de este video. Hay un problema también que está sucediendo ahora con el transporte público. Por falta de personal, lo que anteriormente le había dicho, que en Holanda se está buscando muchos trabajadores. También aquí en el transporte público se necesita personal. Si el gobierno de Holanda no mete mano, no se sabe a dónde vaya a parar esto. Pues le cuento, señores. Ustedes ven esta pantalla aquí. Eso es lo que está sucediendo aquí actualmente. Los trenes se están cancelando o llegan más tarde. Ya no se corre como normalmente se corría, porque no tenían este gran déficit como ahora lo tienen. Pues le cuento, según el noticiero de aquí, dicen que por falta de personal los trenes van a correr con menos frecuencia. Así que si soy yo, tú me preparo. Bajo mi aplicación que te la voy a mostrar aquí. Y comienza a ver los últimos cambios, porque eso está pasando aquí ahora. Pero un dato curioso es, que esto es una gran desventaja para los holandeses o el País Bajo, pero también es una ventaja para nosotros. Ven acá. Tú me preguntarás por qué. Porque ahora mismo hay mil cien, espérate, mil cien, espérate, espérate. Mil cien vacantes abiertos. Así es para ti. Si tú quieres trabajar en el transporte público, este es el mejor momento para que tú solicites. Si te gustó este video, dale a like, comparte y déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención. Nos vemos en la próxima ruta.